Bien, para hacer la siguiente ecuación diferencial ordinaria homogénea y darle esta forma de resultado, recubriremos a los tres pasos. El primero es darle la forma de esta ecuación diferencial, m dx más n dy igual a 0. Así que voy a darle la forma a esta ecuación diferencial y lo primero que te parece es si ambos lados la expresión multiplico por dx. Al hacer eso, esto me queda dy por el un lado y esto me queda y sobre x más una función phi, que voy a colocarla solamente phi por ahora. Si, phi sobre phi prima, o sea, sobre su función derivada y esto por dx. Ahora mira, te das cuenta que ya quiere tomar la forma, así que ¿qué te parece si ahora este término dy tomando al lado izquierdo a restar? Al hacer esto me queda esto de la siguiente manera, menos dy y esto igual a 0. O mejor aún, este menos si gustas lo puedes ver con un poquito más de elegancia como aquí un más y aquí un menos 1. Es cuestión de elegancia. Y ahora este 0 que está a la izquierda, puedo cambiar de posición los términos, simplemente me va a quedar aquí igual a 0. Excelente. Ahora mira, ya tomamos la forma de una función por dx más una función que es menos 1 por dy. O sea, el paso 1 ya está completado, ya le dimos esa forma. Ahora, el paso 2 me dice verificar si es que es una función homogénea. Y para verificar si es homogénea, tengo que reemplazar en vez de x, lambda por x y en vez de y, lambda por y. Y si consigo factorizar esos términos y que ambos sean del mismo orden, pues esa ecuación diferencial ordinaria es homogénea. Así que voy a decir esto. En vez de y, coloco, en vez de y y x, voy a colocar lambda y sobre lambda x más una función phi. Bueno, voy a poner acá la rayita y una función phi. Pero este phi recuerda que depende de y y x, ¿verdad? O sea, arriba va lambda y y arriba va lambda x. Y abajo va su derivada. Esa phi prima, o sea, phi derivada. Y arriba va igual lambda y y esto sobre lambda x. Y todo esto está multiplicado por el diferencial de x. Y por otro lado, en el término que acompaña al diferencial de y, simplemente sería este más por este menos. Te va a seguir dando un signo menos por aquí, menos. Y ahora por de y. Y aquí no hay ningún término que contenga x y y. O sea, en este caso es una función homogénea de orden cero. Así que esto igual a cero. Y ahora mira, ¿qué te parece si ahora en el lado, en este término que acompaña al de x voy simplificando? Lambda con lambda se va, lambda con lambda se va, lambda con lambda se va. Entonces, ¿qué obtengo como resultado? Lo mismo. Obtengo y sobre x más una función phi que depende de y sobre x. Que depende de y sobre x. Y esto sobre una función phi prima que depende de y sobre x. ¿Verdad? Y esto multiplica acá todo por dx. Y esto menos de y igual a cero. Así que mira, he obtenido la misma función. Así que ambas, ¿qué quiere decir? Tanto la función m que acompañaba al de y, como la función n que acompañaba al de x, como la función n que acompañaba al de y. Ambas son homogéneas de orden cero. Así que, excelente. Ahora, la ecuación diferencial ordinaria es homogénea. Ahora, lo que haré será lo siguiente. Paso 3. Podemos hacer el cambio que estás viendo por aquí. x igual a u por y. O también hacer el cambio y igual a u por x. Yo voy a recurrir en este caso para el y. Así que, esto me queda de la siguiente manera. El cambio que voy a realizar será y igual a u por x. Ahora, ¿qué hacemos? Diferenciamos ambos lados. Por el lado izquierdo tengo de y. Y en el lado izquierdo tengo la diferencial de un producto. O sea, me va a quedar x por du más u por dx. Ahora voy a reemplazar mi función diferencial. En vez de y sobre x, que se repite, mira, tres veces, voy a despejar de aquí. De ahí despejo. De mi cambio, y igual a u por x, despejo. U es y sobre x. Así que lo voy a reemplazar sin ningún temor. Al hacer ese reemplazo en mi ecuación diferencial, me queda lo siguiente. Me va a quedar u más una función phi que depende de u. Y sobre esa función phi derivada que también depende de u. Bueno, vamos a depender de u. Y todo esto multiplica al diferencial de x. Y esto menos el dy. Pero dy dijimos que es x más x por du más u por dx. O sea, voy a poner por aquí x por du más u por dx. Y esto con paréntesis. Y esto es igual a cero. Pero también puedo hacer lo siguiente. Mira, este menos multiplica al primero y al segundo término. Al hacer esa multiplicación, me queda simplemente ambos con signo negativo. Ahí está. Ahora, ¿qué te parece si puedo factorizar el dx, verdad? Aquí tengo, este término tiene dx y este también tiene dx. Así que lo voy a factorizar. Al hacer esa factorización, ¿sí? Me va a quedar lo siguiente. Me queda u más phi. Voy a ponerle phi nada más, ¿sí? Ya sabemos que depende de u. Sobre phi prima. Y esto menos un u y esto por dx. Y en el lado derecho, este término menos x de u lo mando a la derecha. O sea, me va a quedar x por du. Ahora, mira, te puedes dar cuenta que este u con este menos u se significa chao, chao. Así que solamente me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar por aquí phi sobre phi derivado. ¿Sí? Ambas dependen de u. Ojo. Y esto por dx. Y esto es igual a x por du. Aquí tengo el diferencial. Así que este x debe pasar al lado izquierdo. Y aquí tengo el du. Y recuerda que esta función phi depende de u. Así que la voy a pasar a la derecha. Al hacer eso, esto me queda de la siguiente manera. Como dx entre x. Y esto, en la izquierda, me queda una función phi prima. O sea, phi derivada sobre phi. Y esto por du. Ahora, pues, integramos lados, tanto a la derecha como a la izquierda. De manera que la integral del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, es un simple logaritmo natural de x más una constante c1. Y en el lado izquierdo, mira, tengo una función derivada y bajo esa función sin derivar. Eso es un logaritmo, ¿verdad? Así que esto es un logaritmo natural de una función phi. Ahí está. Excelente. Y esto más una constante. Bueno, ojo también aquí. Y esta función phi la voy a poner que depende de u. ¿Sí? Sabemos que depende de u esa función. Ahí está. Y esto más una constante c2. Ahora, ¿qué te parece? Si es esta constante c1, paso a restar al lado derecho. O sea, a la c2. Así que esto me queda de la siguiente manera. c2 menos c1. Y esta diferencia de constantes me genera una nueva constante. Así que le voy a poner más c. Ahí está. Así que la forma del resultado que me delibro es despejado el x. Así que voy a despejar este logaritmo de acá. Sí, lo voy a despejar. Pero voy a moverlo un poco más. Lo muevo ahora sí. Ahora despejo el x. Entonces me queda x igual a exponencial a la logaritmo natural de una función phi. Y esto elevado a la más c. Ahora, por propiedades algebraicas, esa exponencial se puede repartir de la siguiente manera. e a la logaritmo natural de phi más e, perdón, x por, sigue aquí, por e a la c. De manera que este e a la c es un número aún llevado a una constante. Así que lo puedo repasar por otra constante, que voy a llamarla k. Y ahora mira, el logaritmo, el exponencial con el logaritmo son funciones inversas. Así que simplemente me quedo con el argumento. O sea, me quedo con phi nada más. Ahí está. Así que el resultado sería lo siguiente. Sería x igual a phi por una constante k. Pero ese phi de quién depende? Phi depende de u, ¿verdad? Pero ¿quién dijimos que es u? U está para acá. Fue el cambio que propusimos. Que es, ahí está. U es y sobre x. Por tanto, lo voy a reemplazar. Así que me queda una función phi que depende de y sobre x. Y esto por la constante k. De manera que este sería el resultado de mi ecuación diferencial. ¿Sí? Ahí está. Bien. Cualquier duda, sugerencia en los comentarios. Nos vemos en un posterior video. Chau, chau.